Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo reto por mi amigo Aarón. Trata de que vamos a hacer el que tiene papel o tijera y quien quiera se va a tener que comer o tomar algo de lo que tenemos en una mesita que aquí les voy a estar dando la imán y pues vamos a comenzar. Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No pica mucho, la salsa del yucateco es una salsa que es original de yucatán, obvio. ¿Ves que no pica? Es botanera. ¿La salsa botanera? La salsa botanera es una mezcla de chiles de árbol, chile rojo, tiene un poco de chilabanero. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Eso es trauma. ¿Por qué es así? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Otra vez, otra vez. No vayas con esa parte. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Dale! No, no lo hubiera hecho desde hace rato. Igual que te clava. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. 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 Dos horas después No puedo No No, yo estoy con uno Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los capítulos Dale Tres horas después Dos, tres horas Dale ¡Blaa! No se robó No se robó No se robó Dicen punto, medianoche ¡Blaa! ¡Blaa! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Dale like, comentar y compartir Y gracias a mi amigo Aaron Por haber venido, por haber estado en el video Y pues ya Se acabaron las cosas Y pues nada, quedaron un poquito de whisky Y pues nos vamos a entender que también tenemos todos Para levantar Dos, tres, tres Cough Cough